Aquí tenemos a Félix Antonio Vargas en la línea, que estuvo ahí. Félix Antonio Vargas, es corresponsal de Noticias de CDN. Cuéntanos, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está, Edi? Muy bien, cuéntanos. A raíz de la muerte de Emily Peguero, aquí en San Francisco de Macorís, desde su desaparición un miércoles, se han estado hablando aquí, en San Francisco de Macorís, en la provincia de Hermanas Mirabal, de sobornos comunicadores. Se han estado hablando desde esa fecha. Incluso, no son las personas, hasta su propio padre de la niña, manifiestan de que a comunicadores se le han estado pagando para ocultar el asesinato de Emily Peguero. Incluso, el día que fuimos, el comunicador Miguel Montilla y nosotros a la fiscalía, primero le preguntamos al fiscal que cómo iba el caso de Vladimir Peguero, que fue un joven asesinado en el movimiento belgario pasado, aquí en San Francisco de Macorís. Y cuando él nos contestó, le preguntamos que si había verdad, que si era cierto, que estaban investigando comunicadores y reporteros, sobornados por la señora Maylin Martínez, y nos dijo que estaban investigando. O sea, ¿y qué queríamos, qué quería que nosotros hiciéramos si ella no había contestado y no había afirmado que sí? Incluso, la semana pasada, se interrogó al camarógrafo Nelson Medina, de Sacedo, que trabaja en el programa de comunicador a las tías. Nelson no es maestro constructor, Nelson no es abogado, Nelson no es limpia botas, Nelson es camarógrafo de un programa de televisión, y eso pertenece a la comunicación. Perdona, abranos el micrófono, por favor. Félix, ¿tú estás diciendo que fue interrogado un camarógrafo de un programa de televisión de San Francisco de Macorís? Claro que sí. La semana pasada, porque recibió dinero. Pero tú dices, Ale Díaz, el mismo que es alcalde. Ajá, ese mismo. O sea, un camarógrafo del programa del alcalde de San Francisco. Claro que sí. Fue interrogado. Que es el corresponsal, el camarógrafo de él, en Sacedo. La fiscalía lo entrevistó porque supuestamente recibió 3 mil pesos de Rafael Santos, del periodista Rafael Santos de Sacedo. ¿Cuánto dinero recibió, presuntamente? 3 mil pesos. Ay, carajo. Bien, de la alta gracia. Entonces, realmente se ha investigado, al menos tú tienes noticias confirmadas, Félix Antonio, de que ese camarógrafo fue interrogado. Claro, porque yo lo vi en la fiscalía cuando él fue allá, y él mismo me dijo a mí, me están buscando. Incluso, en el día de hoy, nosotros vamos a entrevistar a Nelson Medina en Sacedo, en el día de hoy. Bueno, ¿y eso alcanza a Sacedo, o es solo en San Francisco? Porque cuando ocurrió el hecho, que ocurrió en el caso de Marilyn y la muchachita Emily, viven en San José de Cenovil, eso pertenece a una comunidad de Villa Tapia, y Villa Tapia pertenece a Sacedo. Como ustedes entenderán, la medida de cohesión se le dictó en Sacedo a Marlon Martínez, y a la señora, tuvieron que hacer la inclinatoria, porque se determinó que el asesinato de la niña, Emily Peguero, había sido en San Francisco de Marcorís. Entonces, el juez declinó la medida de cohesión en Sacedo, y se conoció en San Francisco de Marcorís. Entonces, el caso de Emily Peguero, se va a trasladar desde Sacedo hasta San Francisco de Marcorís, porque la comisión determinó que los hechos fueron ocurridos aquí en San Francisco de Marcorís. Lo que te preguntaba era que cuando mencionaste al camarógrafo, dijiste que una persona, y mencionaste su nombre, de Sacedo le había dado el dinero, o sea, no entendí, esa persona que le habría dado el dinero, ¿estaba vinculado a Emily o qué? Estaba vinculado a Mario. No, porque el que supuestamente le dio los 3.000 pesos a Nelson Medina, fungió como encargado de campaña de la licenciada Miley Martínez en las elecciones pasadas. Ya. Era Rafael Santos, que era la encargada de comunicación de la licenciada Miley Martínez. Le hacía las relaciones públicas a Marlin, y era la que tenía contacto con los medios de comunicación. Ajá. Incluso, mira, a Marlon lo entregan a la fiscalía el jueves en la tarde. O sea, que el Ministerio Público tiene 48 horas para someterlo a la justicia. Y el sábado a las 2 de la tarde someten a Miley Martínez a la justicia. Ya usted sabe que del miércoles al sábado ese tema se había expandido en el país entero. Sí, cuatro días. Ajá. Lo que pasa es que Marlin pensó que con la comunicación local, como estaba habituada, porque uno de los problemas de la gente que tiene poder es que a veces no conoce sus límites. Ella pensó que ese caso lo podía envolver en un trapo. Lo dijo el papá de la niña, el papá de la niña dice, en una de las entrevistas que le hacen a principio de semana, dice, pero es que es la que ha estado dirigiendo todo, en la policía y en la fiscalía en Salcedo, es ella. Yo quiero decir, y tenemos el audio, el audio lo tienen, del magistrado cuando le preguntan. Gracias a Félix Antonio Vargas, corresponsal de NCDN en la zona, que nos confirma que ciertamente hay una investigación.